Buenos días, un saludo cordial para la afición, gracias a Dios tengo una gran amistad con el profesor Pacheco, por medio de él tuvimos la invitación de acá de la prefectura y aquí estamos, gracias a Dios creo que hubo un buen viaje, esperando de que a veces dice uno el resultado no es el que uno aspira, uno cree que creo que la aspiración de nosotros es de ir formando muchachos y eso es lo que tratamos de hacer. El trabajo de usted que no es de recién, lleva años en su escuela, ¿a dónde se proyecta con los muchachos? Bueno la idea es cada muchacho que se le dé condiciones pues se los manda a probar los equipos, Nacional, River, Barcelona, ahorita tenemos el caso de Arriaga que salió de aquí de la escuela, un muchacho que está dando mucho fruto, Dios quiera que, como ya le he dicho a él, es un muchacho que aspira a selección, tiene unas buenas condiciones, ha cogido la titularidad de Barcelona, Dios quiera que se mantenga ahí. Este tipo de trabajos con esta nueva formación aquí de la prefectura entiendo que va dando la buena oportunidad para poder ver la evolución de cada uno de los chicos. Yo creo que esto le da, de que el fútbol se esté manejando de una forma global, aceptable porque la prefectura está haciendo un trabajo en Guayaquil, la mayoría de los compañeros míos están trabajando en la prefectura, yo tengo dos escuelas en Guayaquil propias y gracias a Dios las cosas me van bien, Dios quiera que las cosas mejoren por el bien del fútbol, por el bien de los muchachos, ya que han habido tantas cosas que no se están haciendo como ahora, pero creo que el apoyo de parte del gobierno hacia el deporte es muy importante y eso se está mandando los fútbol. Profesor, muchas gracias por su oportunidad. Gracias a usted y Dios quiera que el fútbol ecuatoriano se gane más.